Como el innombrable e imparable me meto en el game Cuestiono normas normales que no me dejan crecer Tomo el ritmo no canales pero alguien me quiere ver Familiares mis amigos alguien te ayudé Pasa el tiempo acá me ves avanzando aguantándolo todo Ya tengo un callo pero ya me rayo en el rolo No se lo que controlo Aprendo cada dia y posta que le pongo todo Lograndolo a mi modo agradezco que estoy solo Me esperan a lo lejos la vieja y el abuelo Gregorio Despreocupado lento pero avanzando Cambiando el 220 con el que me conectaron Todo bien que me enseñaron pero los tiempos cambiaron Eso es cosa del pasado Todo bien que me enseñaron pero los tiempos cambiaron Eso es cosa del pasado Antes no tenia nada ahora tengo algo Tengo mi equipo tengo mi respaldo Pensaron que estaba muerto se equivocaron Eso es cosa del pasado los tiempos cambiaron Si no regaron se le seca el árbol Te la hago corta y ya pasas de largo Soy como Curry si le pinto al aro Oscuro como el cuarto los puntos claros Todo bien porque igual aprendí lo que si Tengo que admitir es que sufrí pero igual crecí Disculpame si no respondí y lo vi Cuando me alocora no se que decir Pero cuando veo la hora me suelo ir Una rima me perfora la materia gris Me levanto de la cama y me pongo a escribir El pasado me enseñó que no puedo dormir Todo bien que me enseñaron pero los tiempos cambiaron Eso es cosa del pasado Todo bien que me enseñaron pero los tiempos cambiaron Eso es cosa del pasado En la suma constante quien me reste hago aparte Conocí ya muchas caras como para ser constante Algunos para el pasado Siga payaso un mambo Acá estamos ocupados como para oír su tango Llegando desde lejos porque el lobo no nunca está cerca Creciendo lento desintoxicándome la mierda Que tire acá con esa piedra Quien esté libre de culpa es quien nos ve sobre esa niebla Y no me cierra Me pide paz en plena guerra Perdí la hienda la vida es perra Cuestión de suerte la ruleta rueda Es tarde para hacer las cuentas por si no se acuerda No te diste cuenta pero todo cambió Ni código ni señal bondi se te pasó Adiós Si hay algo que el pasado me enseñó Es que es más difícil perdonar que pedir perdón Todo bien que me enseñaron pero los tiempos cambiaron Eso es cosa del pasado Todo bien que me enseñaron pero los tiempos cambiaron Eso es cosa del pasado Eso es cosa del pasado Esto es cosa del pasado Gracias por ver el video.